Hoy, con un tema de estreno de Gustavo Sin Imaginante Hoy escucha la cumbia de estreno y se pone más o menos así Hola cumbia de Gustavo Sin Imaginante La nueva sensación turqueña Hoy escucha la cumbia La definición es al super Olve las cámaras, amemos México Bailamos y los amo Amemos México Hoy escucha la cumbia Hoy para la comunicación Hoy los famosismos índicos y sinceros Es el famosismo de Giovanni Hoy escucha la cumbia de estreno y se pone más o menos así Pero tú eres la ilusión Hoy para la cámaras de menos México ¿Quién es el que te agrava, chico? Es David, es David Pero ahora tengo Como dice la cumbia Hoy para la famosismo impara Como dice Con la cumbia de Gustavo Hoy para la cumbia Hoy con la definición exacta Hoy con Poblito Morales La definición exacta Hoy con Poblito Morales Hoy con Poblito Morales Hoy escucha la cumbia Pablo Morales y su sonido Desde que tú llegaste solo pienso en ti Hoy con Poblito Morales 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 Pero tú eres la ilusión Que se metí en mi corazón Lloré Pero ahora te encontré La nueva sensación de Luquenia Lloré Oye, escucha algo que sabrosa Acá la definición exacta Sé que siempre vas a estar Que tú nunca dirás Yo ya no quiero llorar Dame tu amor, llámame a... Amemos México Amigos, no te arrepentirás Solo te quiero amar Último cachito, ya la comida se comienza y se va Último semilla, no es el noche Y ya nos vamos ¡Ya se va la cumbia! ¡Súper bien! ¡Qué tal cumbias chumbas chumbas con Chiri Berga al estilo de Palete Morales! La cumbia del Ecuador La cumbia del Ecuador Ya que sí nos vamos, gracias Baile que goce La cumbia del estilo de Taluca Amemos México Pablo Morales Es un sonido Super Y ese próximo Y en la presencia De la monza y manía El señor Andrés Contreras Colonia Sopinario Andrés que goza el sabor Los demás y los amos gracias Que lloran luces Ingeniero Dicen Todos los únicos y sinceros La crea de santaquitos La nueva sensación Que nos acompañen por visitores Miserio La cubia de Rosalía Los ambos caputitos Para la familia Valdés Con la presencia De Dicotec El género de Recomulco 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 El baile sabroso Que nos acompañe a las cámaras Que te graban chingón Ahora con Pabito Morales Esta es la música del Ecuador Sabor y estilo Toluca Sabor y estilo Toluca La guanquil Salguera Padre que chingón La cumbia rica Amemos México Amemos México Para los hijos sinceros Los famosos perros La género de Santaquitos La género de Santaquitos La género de Santaquitos La género de Santaquitos Superclips La cumbia del Ecuador Pablo Morales Y sus oídos Superclips La nueva sensación toluqueña La definición exacta La nueva sensación toluqueña